El presidente del Barcelona, Josep María Bertumó, mandó un mensaje de tranquilidad a la institución y afición al club al señalar que tiene plena confianza en la continuidad de su figura argentina, el delantero Lionel Messi. Después de que la prensa española afirmó en días pasados que Messi no había estado de acuerdo en los primeros planes de renovación, este miércoles el dirigente Coulé despejó todas las dudas y aseguró que el pampero es prioridad para que culmine su trayectoria como blagurana. Se espera que a partir de enero el Barcelona comience de manera más formal el proyecto de renovación, donde el aspecto económico no sería el problema real, sino mantener la jerarquía del argentino por encima de elementos como el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Jr. Notimex.